Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Chilevisión Deportes. Hoy tenemos un invitado de lujo, Claren William Sacuña, que nos cuenta de su paso por Newcastle y la Premier League. Le invito a verla. Hola, soy Claren Sacuña, de Newcastle, de Inglaterra. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención cuando llegaste a Newcastle? Bueno, fueron muchas de las cosas las que llamaron la atención, ¿no? Pero sobre todo las instalaciones que pueden existir ahí, que para un jugador profesional están todas las condiciones para poder rendir al máximo. Después los estadios, o sea, todos los estadios son de un nivel bastante bueno, ya que todos tienen asientos, butacas, tienen restaurantes adentro, todo el estadio es lleno. O sea, cada vez que ya pasando el tiempo me voy a sorprendiendo cada vez más de lo que ya viene. ¿Qué pasó a las prácticas? No, no, para nada. Al contrario, me até súper rápido con decirte que yo llegué a entrenar ya en forma definitiva con contrato el día martes. Y el viernes estaba viajando contra el Bueysen y jugué el sábado titular. O sea, una adaptación súper rápida. Y es lo que se hace ya en Inglaterra, o sea, el jugador que se compra, no hay tiempo de adaptación, sino tiene que presentar partido en la cancha a su currero. ¿Cómo eran los hinchas de Newcastle? Muy apasionados, muy eufóricos para con el hincha, o sea, ellos son muy de piel, en el sentido de que te ven en la calle y ellos con un abrazo tienen que tocarte para, de una u otra forma, te manifiestan el cariño. Y ahora el partido también, o sea, ellos evitan todo el partido y incondicionar la muerte con el equipo. Con decirte que una vez perdimos, me acuerdo, 4-0. Fue un desastre de local. Y terminó el partido y toda la gente lo aplaudió como si hubiéramos ganado. Y hay un día en el mes que es habitual, es parte de un entrenamiento. En vez de entrenar, hay que ir al estadio y estar toda la mañana firmando autógrafos. Entonces, estábamos 3-4 horas y la fila que había era inmensa y la gente se preparaba para estudiar. Con decirte que nosotros todos los partidos se soltean 3 niños, que son las mascotas, para que compartan con nosotros en el camarín. Entonces ellos se visten con nosotros, dentro del camarín ellos ven lo que nosotros hacemos, cómo lo vestimos, el calentamiento. Y después ellos calentan con nosotros cuando estamos en la cancha. Y cuando entran a la cancha, bueno, que siempre era con el capitán que la hacía, iban con él y le conocían el elegir el lado. Ellos lo tenían que saludar a los árbitros, que era un protocolo bien bonito. Se extrañaban acá un poco las comillas, las comillas que se extrañan un poco, porque obviamente allá la comida igual es un poco artificial, por decir un nombre. Entonces, imagínate que Solano, llevaba un chef peruano. Entonces lo tenía como 3 meses allá el chef y nosotros íbamos a comer todos los días a la casa de él. Y entonces el chef preparado, comer informe, y él los preparaba comida, todo. Entonces eso es lo que uno se queja de menos. Es más la comida casera, la comida de la mamá. ¿Se sacó jugaba una cancha nevada alguna vez? Sí, la de Newcastle. Pero iba a hacer la diferencia, porque se estaba nevando y no se veía nada. Y la pelota estaba... Que no, antes de llegar al estadio. Entonces se estaba neando súper fuerte, estaba todo nevado afuera del estadio. Y yo le decía al compañero que no se puede jugar. Me dijo, no, sí se puede jugar, porque la cancha, debajo de la cancha, tiene... Está adaptada con una temperatura, algo que estaba climatizada. Entonces, cosa que estaba calentita. Entonces, cuando estaba nevando ahí, se derretía... Se creía. Yo le dije, ah, usted me está corriendo. Y claro, cuando fuimos a calentar, yo tocaba el pasto y estaba calentito. Entonces, imagínate, los pequeños detalles que se preocupan ellos y la inversión que hicieron. Bueno, muchas gracias, claro. Claro. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto.